Hoy estamos de gozo y de alegría. Jesucristo ha resucitado. La vida pudo más que la muerte. Este mundo no tiene un final triste y desesperado, porque siempre detrás de la cruz está la gloria de la resurrección. Y en medio de todas esas dificultades que estamos llevando ahora, tenemos la certeza de que el Señor nos acompaña con su gracia, nos fortalece y nos conducirá hacia aquellos pastos eternos. Cuando camino por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Resuena por el mundo entero, este es el gran día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. También aquí en San Juan del Hospital. En este momento estoy yo, en nombre de todos, esperando la bendición urbi et orbe del Santo Padre. Una vez recibida la indulgencia plenaria, con ese acto de contribución profunda que vamos a hacer cada uno de nosotros, con esa profesión de fe del credo, con ese rezar por las intenciones del romano pontífice y con ese propósito firme y sincero de confesarnos cuanto antes, vamos a derramar por el mundo el mensaje de la salvación. Cristo ha resucitado. Aleluya. El mundo está verdaderamente de fiesta. Aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, aleluya, para que podamos alcanzar la gloria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En San Juan tiene lugar el encuentro, después de la misa de doce, entre el resucitado y su madre. La dolorosa, vestida con tanto primor y amor de blanco por las clavariesas, con ese corazón de oro que dijimos ayer que hemos de ser cada uno de nosotros. De modo, pobre y sencillo, vamos a tener también el encuentro. Después que celebre yo la Santa Misa, vendré aquí con el Santísimo expuesto para presentárselo a su madre y luego para daros la bendición a todos vosotros. Ahí estáis los que participáis en la procesión del encuentro todos los años. Los que realizáis un trabajo oculto, callado, pero que hace posible que en San Juan del Hospital esté todo siempre limpio, brillante, reluciente, bien preparado para que las ceremonias sean dignas del Hijo de Dios. El trabajo de la administración, el trabajo de tantas y tantas personas, de la limpieza, de la sacristía, de la oficina, del voluntariado, etc. Estaréis también todos los que no podéis venir y todos los que frecuentáis en este tiempo San Juan del Hospital por un motivo u otro. Por una boda, por un bautizo, por una confirmación, por la confesión, por un rato de oración, por atención espiritual, por afán de restaurar y restañar las heridas producidas en la vida familiar, personal y social, o porque estáis verdaderamente necesitados y venís a voluntariado para que se os pueda atender. Ya no os gustaría hacerlo con más alma y con más cuerpo, pero ahí llegan a lo que llegan. Por lo tanto, ahí estáis todos vosotros. Luego, después, vendrá el Santísimo y tendrá lugar esa bendición de Dios Todopoderoso a vosotros en el Espíritu Santo bajo la protección amorosa de nuestra Madre Santa María. Que Dios os bendiga e ir procurando dar de alta como seguidores en el canal de YouTube de San Juan del Hospital para ver si llegamos a los mil y podemos transmitir muchas más ceremonias, así como en Facebook e Instagram. Y que Dios os bendiga y os agradecemos las oraciones de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.